¿Mi cámara es esta? Es esta. No, pero ese es el canal, que ese soy yo que diga. Acércala un poco, acércala, que tengo algo que contarles. Vine a ver, a conocer por primera vez a Jill, la ganadora oficial del concurso de Rockstar Energy Presents, Mike Chek con Mike Towers, baby. Ya no tiene ni idea que vine a conocerla, así que estén pendientes y acompáñenme para que sean parte de este momento, por favor. Estén ready. Síganme. Bueno, pues me asocié con Rockstar Energy para hacer esta nueva campaña en descubrir la nueva estrella latina. Y de ahí salió lo que es Jill. Cuando vi a Jill, yo dije, yo siento que las tenía todas, en verdad. Voy a sorprenderla a ver su reacción, en verdad. Estoy... Nunca había hecho esto, yo creo que estoy más nervioso que ella. Acompáñenme, por favor. Soy John King, baby. Mi nombre es Jill y soy la ganadora de Rockstar Energy Presents Mike Chek con Mike Towers y no lo puedo creer todavía. Porque Mike Towers para mí es uno de mis artistas favoritos de todos los tiempos. Me ha llenado a mí de inspiración grandemente porque yo también vengo del barrio, ¿me entiendes? Mike Towers tiene una energía diferente. Pero hay días que uno se levanta y uno no se siente tan bien y yo cojo, me pongo los audífonos, pongo la canción de Girl, de Mike Towers. Y yo soy Juan G. Bueno, trae, 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 bueno. Vete y palo. Y a lo malito. Vamos a ponerse, ¿cuál otra que haces tu malo? Felicidades, ¿viste, Jill? Vine aquí a felicitarte oficialmente, así de frente. Me la pongo que eres la ganadora. Vamos, un abrazo, ven acá, un abracito. Y ya, pero no llores. ¿Qué es lo que hay, mi amor, está bien? Felicidades, ¿viste? ¿Cómo te sientes? Me vas a llorar. Guau. No puedo creer esto. No, pero no más suerte, siéntate, siéntate aquí. Mi madre, ustedes me han puesto aquí a llorar. No, pero no tienes que llorar. Gracias por todo lo que estabas diciendo, por poco lloro he ido ahí atrás, ¿verdad? Un placer conocerte, ¿viste? Es que tienes una... Sécate las lágrimas, no me pongas sentido mental. Yo personalmente vi el video y, ¿verdad? Tienes las herramientas, sinceramente te lo digo, para poder ser grande en este movimiento. ¿Cuál es el mayor consejo que tú me darías a mí para prepararme para la presentación contigo? Que para optimizar la energía de tu mente y tu cuerpo, hagas lo que te haga sentir preparado, entiendes, que hagas tu ritual antes de subir la tarima. ¿Cuál fue tu mayor error como novato? Pues mi mayor error como novato, yo entiendo que era enfocarme en las cosas que me distraían, como que en los que me hacía como que molestarme por las situaciones, tú sigue con tu enfoque y dale lo que la gente le pide de ti, lo que tú sabes que están esperando. O sea, es como una responsabilidad de sacar tu mejor versión. ¿Cómo tú dirías que se crea una canción exitosa? Bueno, yo te diría que como para crear una canción exitosa, como tú dices, yo no tengo una fórmula, lo que sí es que siento algo como una corazonada, tengo una idea que quiero expresar y si me gusta a mí, siento que le puede gustar a los demás. Oye, estamos hablando mucho de hacer música, de hacer canciones exitosas. Yo quiero ver si tú estás ready para ir al estudio, que estamos aquí en un estudio. Estás ready para ir mostrarnos, ver qué es lo que tú tienes, ¿verdad? Tú dices ahora. Bueno, para lo que es tarde, ¿vamos tarde? Pues dale, dale. Dale, sígueme. Espero que ella tenga toda la música, no te sientas nerviosa, que esto es... Tienes que sentir la canción en buenazo. Yo le voy al play y tú vas a hacer lo que tú sabes hacer. Dale. ¿Estás ready? Dale. Vamos por encima. Bye, Jill. Ay, mi madre. Mind check, mind check. Estamos ready, Jill. Yo tengo toda la música aquí, es cuestión de que le des duro. Vamos por encima. Que no te merezco, eso es obvio. A tu lado y encontré mi lugar. Yo sé que yo no te merezco. La dura. Yo no quiero ser tu ex, 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 ex. Yo no quiero ser tu ex, yo no quiero ser tu ex. Yo no quiero ser tu ex, yeah, yeah. Muy duro, Jill, muy duro. En verdad, se me gustó mucho. Está duradora, la parte de... Tú, Valentino, sigamos en rompa. Está duro. Jill, en verdad, yo siento que ahí la tenemos, ready. Para mí está palo así. Dale, dale. Si tú quieres, dale pa' acá, vamos a brindar, que yo siento que está ganadora. Dale pa' acá, sin miedo. Dale, vamos al mambó. Tu ex. Yo no quiero ser tu ex tampoco, pa' que sepa. Pero lo hiciste, lo hiciste súper bien. En verdad, Jill, te felicito. En verdad. Gracias. Lo que tenemos que hacer es brindar, porque esa canción está dura. Ahora, ¿estás ready pa' cantarle en vivo? De una. Tienes que practicar, ¿no es lo mismo? Bueno, ahora tomo, vamos a estar tú y yo. Te voy a brindar, mucho éxito, y que te vaya bien en la presentación. Gracias. Así sea. No lo puedo creer. Estoy tan emocionada. Siento que todos mis sueños se están haciendo realidad. Estoy tan emocionada. Estoy tan emocionada. Estoy tan emocionada. Gracias.